Hola amigos, hoy os voy a explicar cómo hacer una varita de Harry Potter con un trocito de rama. Esta es de... Y bueno, si tienen algún trocito así que tenga un poco más de grosor o personalidad, pues va mejor para que sea la base del mango. Y aquí, aunque está torcido, vamos a hacerla... les voy a explicar cómo. Si la ponemos entre puntos normal, así no podría funcionar. ¿Por qué? Porque en el centro no tenemos un cuerpo de revolución continuo. Entonces no se puede tornear. Sería, si hiciésemos que diese vueltas, se vería que apenas hay aquí muy poco material que cumple toda la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como está torcido, hay que ponerlo muy para adentro acá, muy para adentro acá. Y entonces este centro sí que estará en continuo. Para verán dónde está la varilla. Vale, aquí. Aquí es... Como ven, el centro se mueve menos las esquinas. Sí que se moverá mucho, pero así podemos tener el grueso de la varilla. Aquí será fino. Aquí no importa. Pero aquí sí que podemos tener material. Ahora, claro, esto cómo se agarra acá, dirán, es muy difícil. Claro, yo lo que hago es hacer una marca de dónde quedaría el diente. Y entonces hacer esas marcas con un formol. Ahora les enseño. Bien. Este es el centro. Y aquí habría una pala. Aquí habría otra pala. Y esto es la bajada. Entonces se trata de como ahora no llega y costaría mucho que lo perforase, hacer la perforación nosotros antes para que encaje con seguridad. No fiarnos simplemente de que apretando, apretando va a quedar bien. Ok, nos venimos al banco Un momento Y vamos a hacer las marcas 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 bien, ahora ya están hechas las marcas vamos a hacer el agujero también más grande porque saben que es más profundo el agujero que las marcas vamos a hacer alguna cosa cónica se puede agujerear más entonces ya lo podemos sujetar sin problemas ven lo que les decía ahora hay un centro en el que se puede conseguir material para hacer la varilla ahora lo verán cuando esté hecho vamos allá de todas maneras hay que desgastar con cuidadito hasta que veamos cómo se comporta la rama de repente se rompe de acá o pasan cosas y agujero entonces tengas cuidado con los nudos porque porque eso es la fibra esta de testa, en realidad, es una madera que sale así, entonces vamos a cortar la punta y es testa, suele saltar y romper mucho por eso, porque saben que siempre se dice que no hay que utilizar la guía de desbaste con la testa, pero claro, cuando tenemos nudos, en una ramita, es lo que estamos haciendo, por eso hay que ir con precaución. Gracias. Vamos a parar a ver que sale, madera bonita, y se está portando bien, ahora solo queda aquí, pero este será el final del mango, o sea, haremos a partir de aquí la bajada. Gracias. 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 redondo pueden pararse para ver si quieren dejar algún detalle de rama de repente les gusta y deciden qué que está bien así no aquí quedará muy delgado entonces por lo que veo saldrá de aquí dejaré todo bastante de rama aquí y no sé si al final podré conseguir dejar algo también bueno no porque tiene que tener punta podríamos si dejamos la punta muy redonda por haber dejado este detallito ah 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 a veces piensas que el formón va mejor pero no, da más trompicones ah ah aunque aún no está redondo no está cilindrado pues no le va bien ah 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 y 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 cuando les parezca que ya está vuelvan al final porque tenemos la tendencia a hacer las cosas demasiado gruesas y y son para niños o para jóvenes que tienen las manos más pequeñas y si hacen artículos para mujeres pues también tengan en cuenta el tamaño de las manos y o a así y y y aunque si es para niños muy pequeños también va bien que sea grueso que no sea puntiagudo que no se puedan hacer daño no se puede hacer algo muy gordito que es para niños pequeños para niños grandes, cabeltitos que sí que se puede intentar hacer un modelo realista a mí me gusta hacer aquí al final el adelgazamiento creo que le da clase es como con lo que con lo que apuntas con lo que haces el cortivegio bueno y luego si pasan rápido con otras gubias también se puede texturar se pueden hacer formas depende si lo que quieren es una cosa muy mecánica o algo más natural también lo había texturado y lijado con otras ruedas y también un poco los tamaños quedará menos la sensación de que está muy mecanizado vamos a mirar todo esto sí que lo tengo que hacer para el otro lado pero por aquí está bastante bien claro, al agarrar una rama torcida no todo es a favor de fibra cuando uno baja a la montaña podemos estar en la parte que estaba torcida y que ya estemos maltratando aquí como me estaba pasando esto es que no he visto hace un rato no he mirado mucho el mango bueno, está bien hay que elijar un poco por acá y acá queda igual o sea que voy a darle con la gubia mejor lo que les dije como con lo de la fibra y contra fibra si si siempre queda mal pues lo mejor es hacerlo totalmente recto a ver si así no hay grandes grandes golpes pero ya ven que aquí se agarra está muy delgadito ya estoy al encontrar el trozo de rama de corteza alta pero bueno, con paciencia poniendo el dedo detrás se puede quitar bastante para no tener que elijar todo eso para que nos cargaríamos la corteza si dejamos tanto bonito vale, vamos a lijar algo bestia ya ver que vale, vale, vale Un poquito de lija. Y como ven es mejor y quitar más defectos así y no nos cargamos esto para que si pasasemos con la máquina a toda velocidad. Ok, pues ya está. Vamos a redondear un poquito la punta. Y ya está. Aquí la ven. Ahora lo lijaremos por acá. Un plato de lija grueso de 80. Y entonces quitaremos un poco del final. Estas superancias. Funciona a quedar más blanco. Que no molesten. Y entonces ahora podríamos cortar aquí medio centímetro. O si no también puedes fijarlo. No. 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 Se redondea por aquí detrás. Ya tiene la barrita hecha en un momento. Obviamente se tiene que hacer mejor, con más cuidado y con más detalle, pero que vean que es un regalito rápido de hacer. Y con cualquier ramita como esta de olivo queda con mucha personalidad. Y ahora también se barniza con el mango malaca, pues queda bastante bien. Luego hay otro tipo de varitas. Yo lo que les aconsejo, si es para fans de Harry Potter, saber qué personaje les gusta. Porque las niñas tienen la varita que tiene la niña protagonista y que es muy diferente, que es muy recta. Hay unas varitas que son como más naturales, que tienen parte de corteza, pero luego hay otras muchas que no, que son totalmente mecanizadas, con molduras, etc. Entonces está bien saber cuál les gusta. Muy bien, chao. Gracias. 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 Gracias.